hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hablar del ajo espero poder evacuar todas las dudas que tengan acerca de si lo consumo crudo lo consumo cocinado cuánto debo consumir por día para empezar bueno pues este contiene una sustancia llamada alina verdad que esta al ser fermentado al entrar con oxígeno pues se va a convertir en otra sustancia que se llama disulfuro de alilo que es el que le da ese olor fuerte característico del mismo de manera así pues de historia que me pareció interesante que todos lo conozcamos bueno desde origenio en asia central pues de ahí se ha extendido en todo el mundo es una de las frutos o de las plantas medicinales más antiguas que se conocen de hecho que la historia dice que desde egipto las personas que construyeron las pirámides los utilizaban como pues energetizante entonces lo consumían mucho y a diario en grecia pues los competentes los atletas lo utilizaban antes y después de los ejercicios para también para darle energía en los romanos también lo utilizaban como para desparasitarse y pues se dice que en la segunda guerra mundial este se utilizó como antiséptico porque cuando ya se acabaron todos los antisépticos convencionales pues se utilizaba para la desinfección de heridas entonces pues vemos que se ha utilizado mucho por lo consiguiente hay muchísima evidencia del mismo el valor nutritivo que se tiene bueno pues es fuente de proteínas de yodo de fósforo potasio y vitamina 6 las propiedades del ajo están basadas sobre todo en esos componentes la alicina la lila la di a lila y pues son diferentes sulfidos que pues hacen que tengan estas propiedades si se en algunos estudios dicen que se logran mayores efectos y se ingieren cruz sin embargo pues falta todavía un poquito de evidencia del mismo se ha conocido que tiene más de 200 componentes que aún se investiga cuáles son pues sus sus utilidades cuáles son las funciones bueno hay muchas se dice que es anti infeccioso antimicótico desintoxicante estimula el sistema inmune es anticancerígeno porque tiene antioxidantes mejora la circulación disminuye la presión arterial disminuye el estrés y la fatiga disminuye los niveles de colesterol y de glucosa o de diferentes lípidos en sangre y muchos de estos estudios que dicen esto ha encontrado evidencia de que en personas que tienen un consumo apropiado de este alimento pues logran disminuir esos parámetros y en hay bastante evidencia que nivel cardiovascular hay mejoría de acuerdo cuáles son algunos efectos adversos que se conocen bueno se consume crudo puede dar puede ser no bien tolerado sin embargo se ha visto más a la cantidad de consumo y este puede producir malestar gástrico y pues dermatitis por contacto en las manos o alergias respiratorias cómo podemos utilizarlo bueno la evidencia dice que el consumo aproximado de 4 gramos por día de ajo o si fuera en esencia un aceite sería 8 miligramos si nosotros pesamos cada dientito de ajo 4 gramos viene a ser un diente o diente y medio entonces eso sería como la recomendación de uso diario entonces qué hacemos nosotros como nuestra por ejemplo las dietas mediterráneas que tienen un alto consumo de ajo pero nosotros solamente lo utilizamos como para darle sabor y algún aroma a la comida entonces el uso que nosotros le damos es muy poquito cómo podemos aumentar el consumo bueno triturarlo verdad molerlo picarlo y trocearlo para agregarlo a ensaladas para agregarlo a todas las preparaciones que hagamos agregarlo a las comidas y las preparaciones ya listas agregar ajo a las ensaladas preparar batidos y frescos licuados donde le podemos agregar un poquito de ajo que tal vez no se vaya a sentir tanto el sabor adobar las carnes pollo pescados o preparar conservas de ajo ya sea con chile con vainicas o con algunos vegetales y por lo más importante es que se ha visto que se mantienen los nutrientes y su consumo es inmediato o sea entre menos lo tengamos conservado entre más rápido lo comamos una vez que lo preparamos pues va a tener o va a conservar mayor cantidad de nutrientes sin embargo pues todo queda a su imaginación y el uso que ustedes le quieran recomendar lo que sí les digo es que si es importante consumirlo porque se conoce aunque faltan todavía bastante evidencia pues hay estudios que ya hablan de los beneficios de tenerlo en la salud así que pues utilicemos nuestras preparaciones más que comerlo todos los días que tal vez nos vaya a disgustar o que no nos vaya a gustar pues utilicemos la imaginación y utilicemos lo creativamente y eso sería todo por hoy y nos vemos próximamente